No debes tener dos amores Es muy complicado besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adores Si a alguien más te ansía no le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos amores Es muy complicado besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado que no se equivocan No debes tener dos auroras Si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adores Si a alguien más te ansía no le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda